Como de costumbre y en ciertas épocas del año nosotros recurrimos a nuestra profesional licenciada en nutrición para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir según la temporada del año. Comenzamos la primavera pero también tenemos otras preguntas. Licenciada Luciana Ferrán, buenas noches, bienvenida a Noche Express. Es tanto tiempo, hace desde que comenzó el invierno que no venía. Sí, gracias mucho. ¿Qué tal? Buenas noches, José María. Bien, yo quiero hacer algunas preguntas porque siempre a las nutricionistas les preguntamos cuando cambia la época qué se puede comer, qué sí, qué no, para bajar, porque ahora el sol, porque hay que caminar. Pero viene de un congreso, la licenciada, sobre algunas dietas restringidas especiales, que eso es bueno también poder conversar en este programa. ¿Cómo es el tema del BLCD? ¿Qué es exactamente eso? Bueno, las BLCD se denominan Berry Love Calorie Diet, que significa dietas muy restringidas en calorías. Bueno, consiste básicamente en eliminar los carbohidratos de la dieta, los hidratos de carbono. Es decir, todo lo que sea harina, cereales, facturas, bizcochitos. ¿Eso hay que eliminarlo? Consiste en eso. Este tipo de dieta consiste en eso. Son muy, muy pocas calorías que varían más o menos de 400 a 800, dependiendo del peso inicial del paciente, ¿no? Del peso con el que se presenta la primer consulta. ¿Cuánto hace que está vigente esto? En Argentina no hace mucho tiempo, pero en Estados Unidos, en Australia y en Europa hace más de 14 años en realidad que están. O sea que ya está estudiado, aprobado el tema. Están aprobadas, sí. Lo que pasa es que al ser dietas tan estrictas, a veces hay falta de nutrientes, o sea, se deben incorporar todos los nutrientes y entonces se trabaja bien el médico con la nutricionista. ¿Y con qué se suplementa esto, Luciana? Sí, discúlpame. El equipo tiene que estar especializado en realidad para poder hacer estas dietas. Ah, no cualquier nutricionista lo puede hacer. No, se debe especializar en el tema. Se debe especializar. Sí. ¿Y con qué se suplementa todo esto? Y en realidad como son tan poco calóricas, se suplementan con, hacen unos batidos especiales o unos preparados especiales, los mismos, el mismo equipo de salud, o bien se hace la suplementación con esos suplementos dietarios que se llaman. Sí. ¿Y esto tiene alguna contraindicación para chicos, para mujeres, para hombres, para embarazadas, para qué? Sí. ¿Ah, tiene? Sí, sí. Se contraindica en niños, en embarazadas, en pacientes diabéticos, en pacientes con insuficiencia renal y con insuficiencia hepática. Esas son las más relevantes. Ahí no lo pueden usar. Y por qué, a ver, la ignorancia mía, digo, ¿por qué no se puede usar? ¿Qué problema puede llegar a causar? En los pacientes, por ejemplo, en los niños y embarazadas, porque van a faltar nutrientes. Ajá. Es decir, es fundamental en el niño para el desarrollo y su crecimiento poder cumplir con los requerimientos nutricionales. En las embarazadas también, porque hay un aumento de los requerimientos. Y en las personas diabéticas, porque se les quita todos los hidratos de carbono y eso le puede provocar una hipoglucemia. En los pacientes con una insuficiencia hepática o renal, porque llevan muchas proteínas. O sea, para mantener la masa muscular de las personas con este tipo de dieta, se aumenta mucho lo que es el consumo de carnes, tanto de pollo, de pescado, de vaca, de cerdo, fiambres y quesos, básicamente. Más que nada en eso coincide. Y en las grasas. O sea, que uno no puede hacer esta dieta porque se le ocurra, porque puede llegar a traer algún problema físico. Sí, totalmente. Sí, sí. Problema de salud. ¿Hay en Argentina, como en Estados Unidos o como en otros países, algún porcentaje de obesos? ¿Se sabe, se conoce cómo es la obesidad en la Argentina, en los chicos, en los grandes? Sí, en el congreso que se dio ahora en septiembre, los primeros días de septiembre de SAOTA, que es la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos de Alimentación, se habló mucho de lo que es sobrepeso y obesidad. Y bueno, han sacado algunas cifras. En México es el 30% de la población que padece de obesidad. En Estados Unidos el 66% y en Argentina el 29,7% con obesidad y sobrepeso. Básicamente en niños y adolescentes. Unas veces dicen no comas comida chatarra, no comas panchitos, no bebete con la salchicha, no comas hamburguesa, no le pongas tanta mayonesa. Es decir, este tipo de alimentación produce este tipo de obesidad o redondea o se acrecienta la obesidad de un ser humano. Sí, obviamente que los factores ambientales influyen muchísimo. Las papas primitas. Sí, pero es el factor ambiental, es donde estamos viviendo. ¿A qué le llamas factor ambiental? Factor ambiental es a cómo estamos viviendo ahora, es decir, entre el estrés, el trabajo, la falta de tiempo para elaborar comida. Uno se acostumbra a comer cosas más chatarra, menos elaborada, comida rápida, esto que decís vos. O sea, obviamente que va a influir. Aumentó el sedentarismo también. Las personas ya no se movilizan como antes. Sí. Entonces todos estos factores ambientales van a influir en lo que es la obesidad y el sobrepeso, pero también hay un factor genético que cuenta mucho. Algo hereditario, algo que llevamos nosotros. ¿Tiene mucho que ver la parte genética en la obesidad? Y tiene, tiene. Cerca de un 30% creo que es el porcentaje de la relación que hay en los genes de las personas. Yo a veces me hago una película y digo, los pibes están muy gordos porque uno los ve que comen hamburguesa, todo ese tipo de cosas. Y en el recuerdo, digo, los tíos, los abuelos que se sentaban en esas mesas de campo y comían muy tranquilos pero que tenían una panza. Sí, pero probablemente el estilo de vida era otro. Es diferente. Sí. Era diferente, tal vez los genes de las personas, los genes se fueron modificando también en cierto punto. Y era otro tipo de comida. Más saludable. Y sí, era comida casera y uno también se lo pregunta a veces ahora, pero era otro estilo de vida. Tenían otro movimiento, el trabajo en el campo era distinto. O sea, no existían todas las cosas que hay ahora. Bueno, VLCD. ¿Qué significa? Very Love Calorie Diet. ¿Y en castellano, en español? Dietas muy restringidas en calorías. Para ir a ver a la doctora Luciana Ferran, ¿dónde tiene que ir el que escucha? Estoy en el sanatorio San Martín, me pueden ubicar. Y estamos trabajando, permítime que te diga, con la municipalidad, en los centros comunitarios, con los kioscos saludables también. Estamos dando charlas sobre alimentación saludable en las escuelas y en los barrios. Gracias por venir, Luciana. Muy amable. Gracias por la invitación. La licenciada de nutrición, Luciana Ferran, con nosotros aquí en Noche Expresso.